Son falta de verdad a lo que nos está pasando a todos los catamarqueños y catamarqueñas. Acá hay un grave problema que a todos los tiene muy mal y es la falta de trabajo. Entonces nosotros tenemos anuncio por parte del gobierno de un crecimiento de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Esto llevó a que ante las dudas de estos números nosotros pidamos un informe al ministro de Industria que fue contestado y que también cuando ingresó a la Cámara tuvo sus idas y vueltas porque no me lo querían notificar, lo mandaban a comisiones en las que yo no estaba para que no pueda acceder, hasta que pude acceder. Esto llevó a hacer un análisis del informe que él dio que el 60% del informe son recortes de medios, del SKU, del ANCAST y de todos los medios locales, de noticias obviamente pautadas por ellos. Entonces del análisis que pudimos hacer de los números, de los informes nacionales sobre los cuales ellos basan su estadística, pudimos darnos cuenta que en realidad con estos números nosotros en el año 2011 teníamos una cantidad de 31.900 puestos de trabajo en el sector privado. Después, ahora estamos en el 2022, creció la población y nos dimos con que hubo una curva hacia abajo, donde desde que asumió el gobierno de frente de todos, decreció el empleo registrado y ahora lo que estamos teniendo es una recuperación post-pandemia que se está dando en todas las provincias y otra cosa que engaña también es que nuestras comparaciones se hacen con provincias muy chicas como es Conchaco, como es Formosa y obviamente dentro de esa comparación de población, que Catamarca también tiene una población reducida, un puesto de trabajo va a hacer que nuestro porcentaje sea mucho mayor y por eso se dice lideramos a nivel nacional. Pero nunca nos comparan con provincias como Santa Fe o Buenos Aires. Más allá de esto, de los números, yo creo que la gran preocupación nuestra es que no hubo políticas nuevas. Todos los programas de fomento y las leyes son de la época del Frente Cívico y Social, o sea que esto nos llevó a decir qué se hizo durante 10 años y ahora estamos con unos números que son prácticamente iguales. Entonces, no hubo nuevas herramientas, no hubo nuevas leyes de fomento, los programas de incentivos, tanto textil como de calzado, son programas nacionales que con la actual crisis económica se está viendo si siguen o no siguen y esto se da por la gran inflación que estamos teniendo. Y el presupuesto, tanto nacional como provincial, tienen pautas macroeconómicas que son mentirosas. Nosotros en nuestro presupuesto de la provincia tenemos una inflación del 31,4% y ya estamos superando el 75,8%. Entonces, la verdad que todo esto nos lleva a una triste realidad que es que nuestros trabajadores tienen sueldos que no alcanza para cubrir la canasta básica y esto pasa tanto en el empleo público como en el empleo privado. Tenemos trabajadores municipales en todas las provincias que su salario no llega al salario mínimo vital y móvil, o sea que ganan menos de 50.000 pesos. Tenemos también empleados de la salud que trabajaron en la pandemia y que hasta el día de hoy no tienen su estabilidad laboral y están reclamando, como lo vemos todos los jueves, y estamos acompañando salarios dignos porque sus salarios son vergonzosos para la labor que ellos cumplen. Y esto es lo que nos está pasando. Los comerciantes, hoy es el día del empleado de comercio, así que aprovecho para saludarlos, no tienen programas de fomento para los comercios, principalmente la gastronomía, y ellos están dando puestos de trabajo. Hay comercios que generan de 15, 20 puestos de trabajo y a esos no se los está ayudando para cubrir con sus cargas sociales y la alta presión impositiva que tenemos. Diputada, desde el oficialismo también se ha pedido que no se queden en tecnicismos. Efectivamente, que no nos quedemos en tecnicismo, pero yo pediría en realidad que si nosotros queremos superar esta falta de empleo en Catamarca, dejemos de mentirnos. Y esa va a ser la base sobre la cual nosotros podamos crecer.